Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkytees World. El día de hoy traemos para ustedes una nueva colaboración. Hace ya algún tiempo recibí un mensaje de Godoy del canal Con G de Godoy invitándome a una colaboración. Obviamente le dije que sí, y después de estar pensando en distintos temas para trabajar, nos decidimos por realizar a Kuromi y a Cinema Roll de Sanrio en versión Lolita. Kuromi quedó increíblemente encantadora, así que no se olviden de pasarse por el canal de Con G de Godoy después de ver este video. Para mi versión de Cinema Roll hice este boceto conceptual. En lugar de Lolita como tal, esta vez decidí inspirarme en el estilo conocido como Kodona, que sería como la versión unisex de Lolita. Hace tiempo que quería trabajar en este estilo, así que espero que les guste el resultado. Y en esta ocasión, permítanme un momentito. Como les decía, en esta ocasión decidí utilizar como base la versión Reboot de Raven Queen. Como algunos ya saben, no soy fan de las cabezas de Ever After Hike, pero sí me gustan las versiones del Reboot, y creo que esta cabeza es perfecta para Cinema Roll. Y bien, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? En esta ocasión me pareció que el cabello estaba en muy buenas condiciones, así que al comenzar lo lavé con shampoo y lo reservé para otro proyecto. Después corté el cabello lo más pequeño posible y retiré la cabeza con agua hirviendo. Retiré los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza y retiré la pintura de fábrica con acetona. Para el cabello, esta vez decidí utilizar estambre acrílico blanco. Con ayuda de mi lapicera y mis tijeras, corté tiras de aproximadamente la misma longitud, y después las separé en tiras individuales. Además del estambre blanco, decidí utilizar un poco de estambre azul claro. Antes de colocar el estambre, pinté el cuero cabelludo de la muñeca con pintura acrílica blanca, y realicé el Reboot igual que siempre. Decidí colocar el estambre azul justo detrás de sus orejas, para que decore sus futuras colitas. Una vez que terminé, protegí el cabello por dentro de la cabeza con pegamento universal, y antes de continuar lo dejé secar completamente. Una vez seco el pegamento, cepillé y planché todo el estambre en secciones, y separé cada sección para trabajar en su peinado más adelante. Ahora es momento de trabajar en el cuerpo. Con ayuda de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas, retiré todas las imperfecciones del plástico. Esto además ayuda a que el sellador se fije mejor. Una vez que terminé, decidí retirar el polvo con agua y jabón. Ahora es momento de recolocar la cabeza en el cuerpo. Protegí su cabello con un trozo de tela y alfileres. Para comenzar el face up, rocí en su cara una capa de Mr. Super Clear, y en su cuerpo una capa de barniz mate transparente cómics. Y dejé secar ambos selladores por 30 minutos. Cinnamoroll o Cinnamon es un personaje de Sanryo y miembro del universo Cinnamoroll. Fue creado por Okumura Miyuki para Sanryo en 2001. Cuando a Sanryo se le presentó el diseño original, lo rechazaron. Lo que llevó a Okumura a volver a la mesa de dibujo y diseñar al Cinnamon y al universo Cinnamoroll que conocemos hoy. En septiembre de 2001, apareció en un artículo en The Strawberry News junto con otros diseños de personajes. Y los fans pudieron votar por el diseño que les gustaba más. Cinnamon debutó oficialmente en junio de 2002 como Baby Cinnamon. Sin embargo, los problemas de derechos de autor con Sega Toys y la serie de personajes de Hori Pro o Chaken cambiarían oficialmente su nombre a Cinnamoroll o Cinnamon a partir de 2003. Se hizo muy popular muy rápidamente y la mercancía de Cinnamoroll representaba el 25% de las ventas de Sanryo en 2004. En 2017, Cinnamon celebró su 15 aniversario. Para conmemorar la ocasión, la ciudad de Shinagawa ha designado a Cinnamon como embajador oficial de turismo. Además, se inauguró el Cinnamoroll Café permanente en la ciudad de Shinjuku y se lanzó un álbum titulado Cinnamon Trip que fue lanzado con canciones escritas y compuestas por el artista vocaloid Oster Project. Cinnamoroll es un cachorro que tiene un cuerpo blanco y esponjoso, mejillas rosadas brillantes, ojos azul cielo y una cola que se asemeja a un rollo de canela. Nació muy por encima de las nubes en el cielo distante. Su cumpleaños es el 6 de marzo. Un día, accidentalmente cayó al suelo, donde conoció a la dueña de café Cinnamon, Ana. Ella lo llevó de regreso al café, donde conoció a sus nuevos amigos, mocha, milk, chiffon, cappuccino y espresso. Ana lo llamó Cinnamon por su cola en forma de rollo de canela. A partir de entonces decidieron vivir juntos y hacer de Cinnamon la cara de café Cinnamon. Cinnamon es tímido pero amigable y siempre quiere ayudar a sus amigos cuando lo necesitan. Trabaja en café Cinnamon y a veces duerme en el regazo de los clientes. La comida favorita de Cinnamon son los panecillos de canela frescos y calientes. Para terminar el face-up, rocíe dos capas de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellador, pinté sus uñas con acrílica azul claro. Después protegí la pintura con barniz brillante y también lo apliqué en sus labios e iris. Ya seco, retiré la tela protectora del cabello. Y después de estilizarlo por un buen rato, este fue el resultado. Y ahora comenzamos con la ropa. Hice este patrón para un short bombacho que llegue a la cintura. Y decidí utilizar la misma tela de algodón que en el vestido de Lily. Corté los patrones dos veces en espejo y comencé a coser. Primero cosí juntas las dos piezas frontales y las dos piezas traseras, colocando la orilla de este encaje justo en medio. Después cosí juntos los laterales de ambas piernas usando nuevamente el encaje. Coloqué pegamento en todos los márgenes de costura para darle forma al short. Posteriormente uní ambas piernas por el tiro, dejando un espacio en la parte frontal. Una vez hecho, abrí el short y coloqué en la parte baja de cada pierna una tira doblada por la mitad. Cosí la entrepierna del short y le di la vuelta. Después hice la bastilla de la parte superior y para cerrarlo de un lado coloqué pequeñas perlas y del otro hilo elástico. Y para finalizar le coloqué un par de tirantes. Para la blusa decidí utilizar el patrón incluido en el vestido Steampo Glolita de The Lightful. Solo lo modifiqué un poco para que cerrara por la parte frontal. Y utilicé popelina blanca. Corté mis patrones en la tela y comencé a coser. Primero uní los hombros. Y por el derecho cosí encima para aplanar esa zona. Una vez hecho uní ambas mangas y para los puños utilicé este encaje. Y después cerré los laterales de la blusa. Ya hecho le di la vuelta. Y después hice todas las bastillas faltantes con pegamento. Y para finalizar cosí toda la orilla de la blusa, coloqué el mismo encaje de los puños en el cuello y coloqué las mismas perlas del short como botones funcionales. Y con esto la blusa queda lista. Para sus zapatos decidí utilizar este par de botas de Bonnie Blanc. En este caso el largo de las botas se ve un poco extraño porque están hechas para las piernas cortas de Ever After High. Así que primero decidí acortarlas. Marqué la longitud con mi portaminas y corté las botas con mi cúter. Después corté el tacón y retiré el exceso de plástico que representa a la cola de conejo. Después tomé mi taladro y ligé todas esas partes para mejorar su aspecto. Una vez listo despinté los botones negros de la parte blanca. Y decidí forrar toda la parte del zapato con la misma tela del short. Posteriormente corté el exceso de tela utilizando mi cúter y sellé las orillas con pegamento universal. Después mezclé pintura azul oscuro y pinté toda la plataforma. Para decorar pegué medias perlas en la zona donde iban los botones. Y por último protegí la pintura de las plataformas con barniz brillante. Además decidí hacerle una bolsa. Para ello utilicé estas dos tapas de botella que son más delgadas de lo normal. Y también utilicé esta tela de peluche. Utilizando pegamento universal forré ambas tapas con el peluche. Y coloqué la misma tela del short en la parte de adentro. Posteriormente pegué un trozo de listón para unir ambas piezas. Y coloqué un chaquirón arriba para cerrar la bolsa. Y para finalizar cosí dos enormes orejas. Chaquirón para simular los ojos. Y una correa hecha con listón y cadena. Y así la bolsa queda lista. Como últimos accesorios decidí hacerle un enorme moño con listón de organza para su blusa. Y además decidí hacerle un par de ligas de bolita clásicas de los 90 para sus colitas. Y con esto finalmente podemos decir que nuestra muñeca está terminada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión decidí dejar su nombre solo como Cinnamon. Como mencioné al principio del video, hace tiempo que quería hacer una muñeca inspirada en el estilo Codona. Y debo decir que realmente disfruté muchísimo trabajar en este proyecto. Creo que Cinnamon se suma fácilmente a la lista de las muñecas más adorables que he hecho. Me encanta lo delicada que se ve con la paleta de colores y cómo se complementa con todas las texturas. Y definitivamente mi parte favorita son su cara y sus botas. Pero, ¿y ustedes qué piensan de Cinnamon? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que vayan al canal de Con G de Godoy para ver a su versión de Kuromi. Y Godoy, quiero darte las gracias por haberme invitado. Me divertí muchísimo trabajando contigo y espero que podamos hacerlo de nuevo en el futuro. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.